Hola y bienvenidos a ParejasPerfectas.com. Me gustaría presentarte con la búsqueda más comprensiva que cualquier otro sitio en el mundo. Muchas han encontrado a sus medio naranjas aquí y te garantizamos que será una buena experiencia o te devolvaremos el dinero. Y ahora visitamos a un pareja feliz que se conocieron a ParejasPerfectas.com. Cuatro, cinco. Un seis. Mantequilla, yo gané. Te odio si entreganás. Pues yo tengo algo que decir. Yo te odio. Eres un esposo más cruel, feo y maloliente en todo el mundo. Eres un perdedor. ¿Quieres que me devuelvas mi dinero? Lo siento, pero pienso que no. Ya lo gané, ya lo gasté, tatuajes de Chilean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!